Corrido bélico que va a pegar este 2023 El rato me agarraron, pero se la pelaron Le dimos con que pelear Andamos por la S con mi equipo, la familia es lo primero Y eso es lo que he de cuidar Damos el reloj por la playa en un carrieto de porteo Con alta velocidad Siempre bien fajada con las flechas que un día me regaló mi papá La cadena de oro de la santa que en el pecho siempre me ha de cuidar Con esto nos vamos hasta Culiacán viejo Por lo de nosotros Corrido